Un chisme de Wendy con Nicola Porchela. ¡Oh, gran cronés! Porque hubo unos audios, ¿verdad? Donde Nicola dice que ya no aguantaba a Wendy, que ya no aguanta al argentino, ¿cómo se llama? Agustín Fernández. Entonces, este, bueno. Y luego dijeron que Marie Claire Harp, que era trans. Ay, sí, me empezaron a decir que era... Pero fue broma. No, sí fue broma. No, sí, claro. No es trans ni nada. Ay, bueno, ahora resulta. Es que dice Nicola que él ya quiere desenfadarse y deschongarse un poquito más y que de repente no puede meter a nadie a sus aventuras a la casa porque Agustín está sin trabajar todo el día, acostado viendo televisión. Y luego Wendy, pues también de repente demás. Entonces dice que ya hasta ponen como alguna cosa o alguna cuestión como para decir, oye, hoy voy a estar acompañado para que no salgas de la recámara, para que no me eches a perder, sí, en el momento. Entonces ya dice que ya está harto, entonces va a buscar un nuevo espacio donde él pueda desenfadarse y pueda divertirse. Entonces se alquile un departamento solo. Fíjate, ahí Agustín se le está yendo. Debería de hacer un canal de YouTube y estar ahí en su casa hablando de todo lo que viven y le pondría los roomies. Y fíjate, entre los tres ya tendrían su programa. Pero pues como que te puedo decir. Pero cada uno anda trabajando por su lado. Y platicando. Pero como tú dices, que se independice. ¿Por qué no se compra ya su casa, Nicola? No, por lo menos que rente un departamento solo. Por cierto, empieza el programa de Nicola, soltero codiciado. Sí, ya le van a buscar novia, ahora sí le van a buscar pareja ahí, ¿no? Eso dice. Es lo que dicen, que le van a buscar pareja. A ver qué tal le va. A lo mejor por eso se quiere independizar, para ya tener... Más aventuras. Con un rinconcito de amor. Oye, ¿qué dijo Wendy? Wendy Guevara dejó en claro que el que Nicola Porchela haya dicho que en ciertas situaciones podría avergonzarse de ella, fue un malentendido y su amistad sigue intacta. Mira, siempre van a triversar las cosas, siempre van a decir... Siempre van a querer cortar y poner cosas. Yo conozco a Nicola, cómo habla y lo que dice, y lo están sacando todo de contexto. Yo lo adoro, lo amo, es mi hermano. Esa es una gran historia de la fama. Y pues bueno. Miren, nos enfermas. Ahí está todo el micrófono, miren, y los contratamos, les dimos ya mil pesos a cada uno para que vinieras a este estado. No, pero lo adoro a Nicola, todos estamos súper bien, obviamente un día tenemos que volar, un día él se tiene que ir a otro lado, yo a otra casa, a otra casa, es normal, es parte de ser roomies, y pues bueno, así es esto. Pues posiblemente ya se cambien de casa. Sí, yo creo que no sabemos todavía, pero vamos a ver, porque Nicola trae unos temas de él, muy personales, y pues bueno, vamos a ver qué show. Cuídense mucho. Supuestamente de... Pues también andan con esas cosas, los fans que a veces se fanatizan demasiado, a veces pueden hacer una obsesión, yo también, yo decía, también tienen que tener cuidado porque esa persona está muy obsesionado, entonces es como, como Agus puede correr peligro, como también esa chica gala que se obsesiona mucho el hombre, está muy obsesionado, pero pues bueno, primeramente Dios que todo esté bien y nos vemos. Por otra parte, aclaró lo dicho en uno de sus lives, donde aseguró que Nicola le comentó que estuvo a punto de tener un encuentro íntimo con Marie Claire Hart, pero se arrepintió pues descubrió que era trans. Y no hay algún proyecto... Ay, no vemos en un ratito. Con ese video en donde dices que Marie Claire tiene para dar y recibir, ¿qué onda? Ya no lo enseñó. Ya no lo enseñó Marie Claire, no, así me llevo con ella y jugamos. Pero creo que ahora sí se fue un poco fuerte. Con Wendy. ¿Cómo? ¿Qué proyectos van a ser juntas? ¿Qué vamos a hacer, amiga? Vamos a ver qué vamos a... Yo creo que sacamos cancioncita, cancioncita, videíto nuevo ahí en Cuba, de... Claro, de todo. Nosotras somos porcas, nos gusta la... Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.